Udemy te invita al curso Creación de Videojuegos Profesionales con Unity. En este curso podrás crear un videojuego tipo plataforma 3D completamente profesional. Programación de player, programación de enemigos, creación de entorno, programación de ítems, sistema de vida, animación, checkpoints, obstáculos, cinemáticos, navegación entre pantallas y hasta programar la funcionalidad de la batalla con el jefe final. Aprende desde cero todo el trabajo con Unity, la metodología de la programación, la creación de scripts con C-Sharp con ejemplos prácticos, avanzando en tu proyecto. Cada dos semanas se estarán añadiendo nuevas secciones. Adquiere tu curso en Udemy.com, creación de videojuegos profesionales con Unity.